Estamos muy contentos, realmente como decía uno de los licenciados nuestros, dice un milagro que tengamos una cosa así acá. Él la fue a ver a otro lado y quedó asombrado. Así que estamos trayendo lo que es tecnología médica, es lo más importante que hemos traído en 20 años. Hace 20 años trajimos el primer resonador acá de Río Tercero. Y en este momento tenemos resonancia abierta, que es muy cómoda, que es muy linda, pero necesitamos ya otra categoría de resonancia. Y esto es lo que marca la cresta de la ola, que es el 1.5, es un resonador de alto campo con múltiples funciones, múltiples funciones que nos va a hacer todo lo que usted necesita hacer de resonancia magnética, que se puede hacer en Río Tercero a partir de, cálculo, no más que un mes. Así que estamos felices de poder traerlos, asustados porque es un cambio enorme, es un equipo que tiene, son dificultosos de mantener, hay que estar siempre atentos a cualquier cambio que pueda haber. Vos viste cómo es la tecnología hoy, no es lo mismo un auto básico de hace 30 años atrás, es que estos autos que vienen ahora que son pura tecnología y cualquier cosita los conectas a una computadora que te dice qué es lo que tienen. Antes lo arreglabas en la calle, hoy no. Para eso también hemos tenido que entrenar a la gente, porque realmente no es lo mismo manejar un auto común que estas cosas que son súper especializadas y que tienen muchísimas bobinas que te permiten hacer muchísimas cosas, así que, y con mucha más profundidad, así que es un desafío muy grande, le comunicamos a la gente de Río Tercero que ya tienen el resonador que todos soñábamos, se puede hacer todo y más inclusive, si pudiéramos tener en Río Tercero un equipo de hemodinamia que funcione de la parte cardiológica, también tiene para hacer eso. O sea que no nos falta nada. Realmente tenemos la suerte y espero que la gente de la zona lo aproveche, de que no tienen que viajar a Córdoba ni a ningún lugar para hacerse una resonancia de alto campo y de muy buena calidad, porque el equipo es de última generación. ¿De dónde viene este equipo? ¿Dónde lo han podido adquirir? El equipo es americano, el equipo es americano, no quiero decir la marca, pero es la marca más conocida de los Estados Unidos. Así que esperamos que el sábado este, este sábado está llegando el imán del equipo, que es una masa de unos 5 toneladas, y de ahí se empieza a armar el equipo encima de esa masa de 5 toneladas, se empieza a armar todo lo que es el equipo. Después viene, se pone la parte del software. Es todo bastante complejo, pero está bastante bien armado. Recién les contaba que hace unos años tardaban un mes en hacer la jaula de Faraday, que es la que impide que salga el magnetismo para afuera. Y hoy esa jaula la arman en dos días, porque viene toda prearmada. Así que las cosas han cambiado muchísimo. Bueno, la gente va a estar trabajando el día sábado, y van a necesitar también el apoyo para la calle, para poder cortar, para poder trasladar este equipo. Sí, 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 porque es un equipo grande, es un equipo sobre todo de mucho peso. Es una masa del tamaño de esta habitación, un poquito más chica, pero el peso que tiene es importante. Es una masa metálica, un imán, un imán gigante. Y bueno, y también tenemos, siempre mencionar que tenemos una tomografía computada multi-slice, de la que estamos orgullosos. Muchas veces viene gente de afuera a hacer servicios técnicos, o a dar entrenamiento, y se quedan asombrados de cómo trabajamos en tomografía acá. Es más, la gente de ARU, de Buenos Aires, nos mandan, que es una de las empresas más grandes de Buenos Aires, en diagnóstico por imágenes, es más grande que cualquier empresa de Córdoba, y mandaron uno de los técnicos de ellos, de los técnicos radiólogos, a entrenar a los nuestros. Y me llamó por teléfono el jefe de allá, me dijo, Hugo, dice, acá me dicen que está el mejor entrenado en Río Tercero que acá en Buenos Aires. Así que la tomografía computada que hacemos, no le envidiamos absolutamente a ningún lugar del país. Así que la gente, le pedimos a la gente de Río Tercero que confíe en nosotros, así como nosotros confiamos en Río Tercero, con una inversión que asusta un poco. Tantos años de trabajo, Hugo, pensaba, y bueno, y seguir apostando a esto, ¿no? Desde el año 89, que me volví a Río Tercero con la idea de que se arme algo grande en Río Tercero. En esa época era la idea de poder traer un tomógrafo, que parecía imposible. Bueno, tuvimos tomógrafo al mismo tiempo que tuvo el privado de Córdoba. Es más, el primer resonador que tuvimos nosotros, cuando lo cambiamos por otro más nuevo, fue al privado de Córdoba. O sea, tuvimos resonancia antes que el privado de Córdoba, tuvimos resonancia al mismo tiempo que Río Cuarto y que Villa María. O sea, Río Tercero avanzaba, o nosotros por lo menos avanzamos de una manera impresionante. Espero que Río Tercero también pueda avanzar como estamos avanzando nosotros. Río Tercero y zona. La zona se está poniendo muy linda, muy buena, y creo que vale la pena vivir acá y luchar para mejorar las cosas acá, de donde somos nosotros.